hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo de charles el día de hoy vamos a ver un tema diferente un vídeo diferente al que comúnmente ya conocemos en este vídeo vamos a aprender cómo interpretar una partitura este vídeo está orientado a las personas que apenas están iniciando si tú ya sabes las partituras quieres seguir aprendiendo este vídeo realmente no te va a ayudar mucho ya que nos vamos a enfocar sólo a lo más básico así es que vamos a comenzar cómo iniciamos tenemos aquí un pentagrama para snare otro para multitenor o tenor drums bass drums que son bombos y sin más que son los platillos bueno vamos a iniciar con lo más básico tenemos aquí una imagen que es para el tipo de notas musicales cuánto equivale cada nota y todo lo demás por ejemplo aquí tenemos a esto a esa tablita nos puede indicar aquí este símbolo que significa redonda estas dos significa blancas bueno se llamaban blancas perdón estas se llaman negras estas se llaman corcheas y estas semicorcheas creo que ya nos estamos dando cuenta cuál es la diferencia entre cada una de estas entre estas pues sí es un círculo y aquí cambia a un palito para arriba no este que creo que se llama aplica la parte de acá no recuerdo muy bien pero aquí entre estas dos se parece se podría decir pero entre estas ya se parecen cada vez más de hecho no varía mucho lo único que varía es esta parte la línea que tiene arriba y es lo que estábamos a ver ok y aquí tenemos un poquito más lar cada uno de los de los símbolos por ejemplo la redonda nos indica que vale cuatro tiempos la blanca equivale a dos tiempos la negra a un tiempo corchea medio tiempo semicorchea a un cuarto de tiempo la fusa equivale a un octavo de tiempo y la semifusa a un dieciséisavo de tiempo sí entonces de esta manera ya viéndolo así nos queda un poquito más claro no porque tienen estas formas y porque tienen los valores ahora vamos a entrar al programa aquí en el programa si nosotros le damos iniciar si se dan cuenta es un golpe esto no es como en los alientos que se mantiene la nota aquí pues es un golpe nada más y ya pero vamos a aplicarlo con el metrónomo para que se entienda un poquito más claro se dan cuenta equivale a cuatro tiempos le digo el golpe de hecho para los cuatro instrumentos el golpe se queda en esos cuatro tiempos aunque no como decirlo nos llene esos cuatro sí o sea no es como que hacer redobles no simplemente es un golpe dura estos cuatro tiempos en ese compás obviamente de cuatro cuartos entonces escuchamos de nuevo y son sus cuatro tiempos y de ahí vienen las blancas las blancas equivalen como ya lo habíamos visto a dos tiempos entonces nos vamos a reproducir los se escuchó se dan cuenta es un tiempo sí un tiempo no un tiempo sí y el tiempo no del metrónomo claro de cuatro cuartos compás de cuatro cuartos uno sí uno no uno sí uno no y las negras y ahora sí ya llenan por completo el compás entonces si se dan cuenta va incrementando aquí nada más es el primer golpe aquí es uno sí uno no uno sí uno no y aquí ya son completos si quitamos el metrónomo el metrónomo se escucharía exactamente al mismo al mismo tiempo que las negras ahora escuchémoslo todo sin metrónomo para apreciarlo un poquito mejor y ya en las negras pues ya entendemos lo que va al tiempo exactamente el tiempo pero qué pasa cuando ya les empiezan a agregar estas líneas es cuando ya empieza a subir debe este velocidad es decir que caben más notas en un compás aquí ya no podemos meter más notas aquí tampoco ya no podemos meterle más san ni silencios ni nada porque porque ya está lleno el compás inicia aquí termina aquí inicia aquí termina y así entonces aquí ya no podemos agregarle nada más ya eso ya está completamente lleno y ya no hay forma lo mismo pasa con este compás ese compás igual ya tiene ocho 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 corcheas ya no caben más notas por más que uno quiera meterle realmente ya no hay forma ahora vamos a escuchar las corcheas aquí incremento al doble si se dan cuenta simplemente lo estamos implementando doble 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 aquí caben aquí cabe una aquí caben dos y en este cabe en cuatro por dos y en cuatro por dos equivalen a ocho y la corchea perdón equivale a medio tiempo por eso la negra es un tiempo porque va acorde al metrónomo acorde al metrónomo la corchea como es a medio tiempo se puede decir que en un tiempo caben dos corcheas y aquí vienen estas las de un cuarto de tiempo o sea las semi corcheas entonces ya nos damos cuenta y empezamos a tener una idea un poquito más clara de lo que son las las notas en percusiones pero todo esto se aplica para los cuatro se aplica claro hay diferentes elementos que es lo que está vamos a ver diferentes este notas diferentes símbolos pero el principio es el mismo dura cuatro tiempos dura dos tiempos un tiempo medio tiempo un cuarto de tiempo un cuarto de tiempo y éstas duran un octavo de tiempo y aquí tenemos 4 8 2 6 6 20 24 28 32 32 notas 32 golpes que caben en un solo compás ¿por qué? pues porque obviamente se aumenta la velocidad aquí entre más aumentemos la velocidad vamos a tener más notas dentro del compás entre más velocidad le metamos a los golpes obviamente aquí nada más lo estamos viendo de manera básica pero ya cuando ustedes ven sus notas, sus partituras empiezan a ver que tienen de éstas que son las corcheas y las semicorcheas y a veces tienen negras, a veces tienen blancas pero a veces todo todo está en un solo compás o en dos o en tres pero todo está como revuelto porque ese es el chiste de darle un ritmo a una canción o una cadencia a veces vienen por ejemplo redobles y los redobles vienen con una marca aquí de hecho creo que por aquí lo tenemos por ejemplo aquí corchea a través de la plica esto nos da redobles los convierte a redobles o sea que cada golpe va a ser ejecutado con doble este obviamente con una con la derecha por ejemplo hacer un redoble no sé si me explico lo voy a poner un poquito más claro para que se entienda y si se dan cuenta ahora se convirtió en lo mismo el mismo sonido claro es el mismo sonido pero de una forma distinta aquí estamos dando golpes sencillos o golpes de uno por uno o sea derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y aquí no, aquí son dos golpes con la derecha, dos golpes con la izquierda dos golpes con la derecha, dos golpes con la izquierda o sea los redobles y bueno eso por una parte sería la parte básica y pues creo que con eso concluimos lo que es el snare para multitenores se aplica exactamente lo mismo todo lo que vimos pero se debe de explicar también por qué están unos arriba y otros abajo nuestra negra nos está indicando el vaso 6 8, 10 y 12 lo puse así para que pudiera quedar más cuadrado porque solo caben 4 negras aquí que están las otras 4 o sea los otros partes 8, 10, 12 y 13 entonces entendemos y ya sabemos como se los había explicado en un video pasado qué número tiene cada vaso o qué medida tiene cada vaso 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10, 12 y 13 pulgadas estas pulgadas nos están indicando pues el tamaño que tiene exactamente el parche y así como en alientos que las notas que están hasta arriba son los más agudos y abajo los más graves aquí en el multitenor tiene el mismo principio la misma idea y esta idea se aplica exactamente igual para bombos aquí yo les puse este ejemplo que es lo que comúnmente se ocupa para multitenores cuando estamos tocando trisillos y aquí estamos con el vaso 8, 10, 12 y 13 o sea quitando el chiquito pues ya sabemos en dónde está cada uno de los vasos si no saben o bueno si no han visto ese video les recomiendo que sí lo busquen para que les pueda quedar un poquito más claro de cómo se debe de distinguir cada uno qué medida tiene cada uno y vamos a escuchar cómo se aprecia esta parte esta figura obviamente lo está haciendo demasiado lento porque estamos yendo pues obviamente a un compás de 4 cuartos y a una velocidad de 80 entonces hay que considerar eso también ya de ahí pasamos con los bombos los bombos cuando tienen una línea así nos está indicando que todos los bombos no van a tocar exactamente lo mismo o sea es cuando le dicen que tocan de manera unísona unísona perdón entonces vamos a escucharlo se dan cuenta obviamente lo estamos tocando en negras por eso se escucha así pero aquí lo estamos ya haciendo con una tipo de escala básica una escala sencilla en negras también con lo más pequeño luego le sigue el otro y así ahora ese sería como el 16 por ejemplo 18 20 22 y 24 ok y el principio de lo que les comenté al principio de snerts y todo eso en cuanto a redobles todo lo demás es lo mismo se aplica les digo se aplica para todos aquí terminaríamos con los platillos vamos a escuchar como se escuchan esas cuatro negras las cuatro negras se escuchan de esa forma pueden cambiarse esas negras se pueden cambiar a a corcheas por ejemplo y pues el sonido no va a cambiar el sonido se va a mantener se dan cuenta aquí tenemos los golpes cerrados o apagados ahí si no sé cómo le dirían ustedes nosotros le decimos abiertos y nosotros a esto le decimos cerrados es cuando el platillo bueno cuando los platos los tenemos como que hacia el frente y hacemos el movimiento como de una almeja más o menos no es lo más parecido no es como explicarlo y nada más hacemos a que a que choquen los platillos pues de una manera suave y hacen un sonido similar a este y aquí tenemos estos rombos y bueno yo lo entiendo que estos rombos nos están indicando que son los deslices como están cuatro deslices juntos se escuchan casi como un abierto pero estamos haciendo como para cuando hacemos los uno y uno cuando los platillos están como en una tipo de escala de uno y uno uno y dos uno y dos es prácticamente lo mismo y aquí por ejemplo aquí lo podríamos apreciar un poquito más claro se dan cuenta de esa manera es como yo debo de escribirlo para que también en el audio se pueda escuchar correctamente ya que si le pongo un abierto y un cerrado no es el mismo sonido además de que se podría entender mal la persona que vaya a interpretar el arreglo pues va a entender como tal que es un abierto y luego un cerrado entonces va a ser como que un poquito difícil pero realmente a este programa o no, bueno, no sé si le falten más símbolos más notas porque aquí por ejemplo tenemos a esos triángulos y sí, esos triángulos yo los interpreto como cuando los platillos los tenemos a la altura de la cara y ya de ahí hacemos el choque y hacemos a que golpee en el antebrazo la parte de abajo del platillo pero lamentablemente para este programa este triángulo simboliza muchas cosas entonces pues ya me queda a mí explicarlo a los alumnos también a qué se está refiriendo yo también trato de no no ocupar tantos símbolos distintos porque aquí en el programa el triángulo nos está simbolizando cosas como mute tap bell tap choke bell tap normal tap choke y normal tap o sea está pues haciendo lo mismo y pues es difícil es difícil entenderlo ya que se debe diferenciar cada una de las notas pero esto yo lo yo lo interpreto como cuando golpeamos a la altura de la cara y hacemos que el platillo choque con el antebrazo para que el sonido como que se ahogue o se apague ¿no? de una manera repentina pero son notas básicas es lo más básico en cuanto a a la a la notación musical a aprender los elementos ahora vamos a pasar con los silencios también aquí tenemos una tabla que nos explica un poquito más a fondo como se le llama cada silencio de hecho se le llama pues prácticamente igual al nombre de la figura que ya tenemos que ya que ya vimos pero con el nombre de silencio o sea silencio de redonda silencio de blanca silencio de negra silencio de corchea y así esos silencios equivalen a lo mismo que las figuras que ya vimos a las notas que ya vimos por eso es que esta ese silencio prácticamente es un compás completo que es equivalente a cuatro tiempos o sea un silencio de redonda ¿cómo lo diferenciamos de un silencio de blanca? muy fácil simplemente cuando el cuadrito está sobre está en la parte de abajo del renglón de ese renglón y el silencio de blanca es cuando está sobre el renglón sobre el tercer renglón o sea el renglón que está en medio esa es la única diferencia solo que este equivale a cuatro tiempos y este solito equivale a dos tiempos sumados equivalen a cuatro tiempos los dos tenemos el silencio de negra que tiene esta forma el silencio de corchea que equivale a ocho ocho silencios aquí son cuatro aquí son ocho y el silencio de semicorchea sería así el doble de ocho dieciséis tenemos a dieciséis silencios de semicorchea entonces de esa manera queda un poquito más este un poquito más claro ¿no? a qué se refiere cada uno vamos a ver una figura sencilla para slur para que vaya quedando un poquito más claro y ahorita vamos a ver diferentes elementos aquí pero estamos tocando por ejemplo aquí en el aro aquí estamos metiendo la baqueta la baqueta de la mano izquierda hacia el parche y el aro para que le dé este sonido y nada más y los range shots es cuando es cuando la x está sobre este renglón sobre el renglón de en medio cuando la x está aquí es porque estamos golpeando en el aro ¿vale? son pequeñas diferencias pero es para que vayamos distinguiendo porque lo podemos interpretar mal si no sabemos en dónde va cada uno entonces por lo menos el programa mususcore así lo está interpretando y bueno vamos a escucharlo si se dan cuenta aquí estamos metiendo cuatro golpes sencillos pero esto se puede cambiar o podría ser más fácil si lo convertimos a a redobles claro que el sonido es el mismo aquí en el programa pero al momento de ejecutarlo lo vamos a ejecutar pues obviamente un poquito más difícil entonces si lo cambiamos queda más fácil de esta forma estos son los range solo que no se aprecia mucho como tal el sonido por eso les digo que hay programas que lo hacen escucharse mucho mejor y vamos a ver otra figura aquí tenemos una figura un poquito diferente y aquí le estamos agregando este símbolo claro a ciertas notas y ese símbolo nos está indicando que vamos a golpear básicamente es eso que golpeamos más fuerte solo esa nota y en multitenor podemos ver algo como esto y aquí estamos solo ocupando corcheas aquí en bombos por ejemplo estamos ocupando esas figuras y aquí se puede apreciar como estamos trabajando con los silencios cuando tiene un puntillo es porque dura un poquito más dura un poco más la nota y aquí estamos ocupando unas escalas básicas también y aquí estamos ocupando otra son golpes de dos en cada en cada bombo y así entonces vamos variando un poquito para que pues tenga chiste y no sea tan repetitivo aquí estamos tocando abiertos pero dejando un tiempo un tiempo y tocamos un dos un dos y por ejemplo aquí tenemos es lo que les comentaba hace un rato que les hemos que poner así para que la persona que lo lea lo pueda entender que ese es un abierto pero ese es un desliz y luego un cerrado desliz cerrado desliz cerrado y bueno de esa manera terminamos este video espero que les haya gustado mucho y si es así regalenme un like o síganme en las redes sociales es para que puedan seguir viendo el contenido que está subiendo a veces tardo en subirlo la verdad porque si he algo un poco ocupado en ocasiones tengo varias pasiones entonces a veces si es un poquito complicado pero estoy tratando de subir lo más que se puede entonces una disculpa por el retraso pero pues aquí andamos aquí andamos y cualquier cosa nos estamos viendo suban sus videos de sus avances en Instagram por ejemplo y si gustan etiquetarme yo con gusto les saco mis comentarios para que sigamos creciendo juntos nos estamos viendo en un próximo video nos vemos